Vamos a tener una linda charla, una linda charla porque se habla tanto del mundo Boca que vamos a tener un tipo importante, porque los hinchas de Boca lo quieren mucho. La verdad que los hinchas de Boca lo quieren mucho. No se me emocionan en Cali, calculo que está en Colombia, si lo vamos a preguntar a él, vamos a charlar directamente con Oscar Córdoba. Hola Oscar, querido, ¿cómo te va? Buen día, soy Pablo González. Buenos días, un saludo muy especial, ¿cómo están por allá? ¿Cómo andás vos? ¿Dónde andás? ¿En qué ciudad? Yo me radiqué en Bogotá, aquí en la capital de Colombia. En cambio, en la capital de Colombia, estás en la bella Bogotá. ¿Y cómo está Bogotá? Vamos a hablar un poquito de todo, pero te preguntamos, ¿cómo está el tema de la pandemia? ¿Cómo la están llevando ahí en Bogotá, Oscar? Bueno, venimos con un tema de aislamiento preventivo, semi-obligatorio, llamémoslo así. Se han abierto algunos ámbitos donde tú puedes laborar, llámese parte de medicina, llámese parte de automotor, llámese construcción, reactivando la economía de nuestro país. Y otros que no se han podido reactivar, como el fútbol, los deportes, no se han podido acomodar a los protocolos para que la gente se pueda desplazar durante su tiempo de permanencia fuera de sus casas. Oscar, seguramente estás leyendo, porque sos un tipo muy querido en Boca. Está convulsionado el mundo de Boca. ¿Es tan particular el mundo de Boca? ¿Tiene tantas cosas difíciles y hermosas el mundo de Boca? ¿Es tan así? Porque cada vez que pasa algo, como la novela, la renovación del contrato de Carlitos Tevez, se arma un mundo y, bueno, casi que todas las portadas deportivas hablan del tema. ¿A vos te sorprende que pase eso o estás acostumbrado que Boca genere eso? No, para nada. Me sorprendió en 1997 cuando llegué y me pregunté a lo que es el mundo Boca. Hoy no. Hace parte de la idiosincrasia, parte del diario vivir del pueblo argentino. Bueno, de pronto suena un poco pedante, pero lo que pasa en el mundo Boca se lleva a la enésima potencia, diferente a los diferentes equipos del país. ¿Y crees que muchas veces estas cosas están exageradas justamente por lo que genera Boca? ¿O muchas veces ustedes en un vestuario decían, pero mira lo que están poniendo acá, mira lo que están hablando de un interno en el vestuario que quizás, no sé, en aquel momento no existía? Sí, porque hace parte de lo que es el mundo del fútbol, de la farándula, del mundo del corrillo. Cuando hay una situación que al mundo o a la gente le interesa, pues llama la atención y eso lo lleva hasta que los medios de comunicación lo toquen permanentemente en cada uno de ellos y eso se convierte en que se vuelva casi que tema de Estado. A ver. Y este conflicto entre Tevez y la dirigencia o algunos ex compañeros tuyos también, ¿cómo te cae? ¿Te resulta indiferente? ¿Te duele? No, me parece que es parte de una negociación, de un contrato, lo que pasa es que lamentablemente las redes sociales y quienes se aprovechan de ella los han llevado a que se expongan en ese medio, pero cuando uno se sentaba a arreglar contrato, usted no se imagina lo que los directivos llegaban a decirle a uno para bajar pretensiones, ¿me entiende? A mí en su momento, yo venía de la América de Cali, un directivo me dijo, bueno, se va, no me interese, y yo, bueno, listo. Y él vio que no me calenté, pues ¿qué más vamos a hacer? Si un directivo decide que no voy más, está en su potestad, para eso se le dio la autorización de tomar una decisión o negociación Y entonces me decía, ¿y usted por qué no se caliente? Y yo, venga, yo vengo de Cali, vengo de la América de Cali, una institución que está permanentemente sujeta a este tipo de presiones Usted que me va a venir a meter presiones solamente porque me voy, hasta luego. Al final terminamos negociando, cada uno llegando a puerto donde quería, pero hace parte de las negociaciones En su momento me dijeron, firma o llegue a decirle, a ver, firme, listo. En este caso, pues hay una decisión, tiempo de permanencia, edad, lo que le ha podido aportar al club Cosas buenas, cosas malas, y eso les ofrezará para decidir cuál es el salario a cobrar y el tiempo para quedarte El problema cuando se hace público, ¿no? Cuando esto ya trasciende, cuando pasa a las redes sociales, cuando la pelea no queda en un contrato nada más, sino también en la calle Por eso te digo, hoy las redes sociales dan para mucho. En el tiempo nuestro, yo me senté con el directivo en una sala Si nos teníamos que agarrar, voy a decirlo coloquialmente, a las piñas, nos agarrábamos a las piñas en la sala Y no pasaba de ahí. Aquí los están llevando a las redes sociales por amistad de unos o amistad de otros Entonces, pues, eso, es acostumbrarse al momento mismo que está viviendo el país Está viviendo las redes sociales que se han vuelto tan importantes Donde todo el mundo opina, donde todo el mundo tiene la verdad Donde la gente es dueña de la chequera del otro Entonces, pues, bienvenido sea Estamos en un juego Y hay que aprenderlo a jugar Oscar, ¿y vos le dirías al Patrón Bermúdez? ¿Le llamarías al Patrón Bermúdez? Si le dirían, Patrón, me parece que te equivocaste Cuando en redes sociales pusiste lo que pusiste Hombre, yo soy sincero Esta semana estuve un poco alejado Tuve un procedimiento personal No me he dado cuenta Es difícil llevarle Llevarle la línea del tiempo a todo lo que está pasando Solamente le llegan a uno pedazos Me va a tocar llamar a Jorge y decirle Jorge, ¿qué fue lo que pasó? No entendí como estaba desconectado Oscar, me quedo pensando algo Vos que lo conoces muy bien El Patrón Bermúdez ¿Era más bravo dentro de la cancha o más bravo a la hora de negociar un contrato? Yo creo que Jorge sabía tal cual era su rol en el momento de ser jugador Y hoy cuando es directivo entenderá tal cual cuál es el rol que tiene que asumir Cuando uno está de un lado defiende una parte y cuando está del otro pues le tocará defender la otra parte Porque todo va en un presupuesto Mira, yo ya tuve la oportunidad No voy a comparar los presupuestos Ni más faltaba Pero presupuesto es presupuesto Estuve al frente de una institución que es una institución tradicional en Colombia Como es el Bucaramanga Pero por un presupuesto limitado Pero pues dos pesos para una institución Es lo mismo que dos millones para otra ¿Me entiendes? Sí, sí, claro Entonces si yo tengo un presupuesto para contratar a Tevez De un tiempo determinado pues sabré hasta dónde me puedo estirar Yo no voy a hipotecar El bienestar económico de una institución por darle gusto a uno o al otro ¿Y crees que solamente pasa por una cuestión presupuestaria o también hay una cuestión de egos en el medio? Yo no creo que esté por medio de egos Carlos sabe quién es Carlos Jorge sabe quién es Jorge Desde su posición como directivo No creo que vaya a comparar su posición como ando fue jugador a la hora que es directivo Donde asume otro rol y otras responsabilidades Está bien, está bien Pero bueno, son los tipos tan importantes ¿Y Román? ¿Y Román por qué crees que no... A ver, que no aparece públicamente Obviamente Román debe tomar grandes determinaciones Pero ¿Por qué crees que los que hablan son el patrón o Cassini y no tanto Román en este momento? Y porque me imagino que serán los peones o los altiles Entonces, esto es así Para mí cada uno tiene una posición que tiene que asumir en su determinado momento Y cuando van escalando cada una de las posiciones Si toca llegar hasta el final El final es el presidente El presidente quien dice Si le baja o se le sube el dedo Es el que toma la decisión Pero me parece que hay escalones Que cada quien tiene que ir asumiendo y escalando Oscar, te cambiamos de frente Hay hinchas de Boca que uno escucha permanentemente Que te consideran el mejor artiero de la historia de Boca ¿Vos crees que estás en ese plano? Hombre, yo no soy de la persona adecuada para decir sí o no Yo fui a Boca, lo disfruté Cuando llegué a Boca me tracé esa ilusión de ser un arquero Que la gente lo recordara con cariño por sus actuaciones Y primero, porque a uno lo contrata para que vuelva a fútbol Y luego por su forma de ser Creo que hasta el momento he recibido mucho cariño Mucha reciprocidad por parte de la hinchada de Boca Y de mucha gente también Pero estamos hablando ante grandes Roma, Gatti Mira, a la distancia Si bien Navarro Motoye y yo no somos de la misma fecha Somos muy contemporáneos Llamémoslos cercanos en el tiempo Yo lo veía atajando con el buzo del trailer Y eso es un ícono Yo decía, uu, que chévere tapar ahí O ponerse un buzo de esa Porque uno también admira las pintas, ¿no? Entonces yo lo veía atajando Y yo decía, uu, impresionante ese uso Lo mismo del Bulldog de Chilabé Claro Son íconos que se van convirtiendo en importantes Trascendentales en las instituciones Y bueno, que me pongan a la altura de ellos Me llenan de orgullo Lo que pasa es que vos formaste parte De una época muy ganadora en Boca Posiblemente la más ganadora de todos, ¿no? Entonces, eso también te pega Con esta imagen del mejor Claro, claro, claro Es que no nos olvidemos Boca llevaba mucho tiempo Sin trascender a nivel nacional e internacional Sí, era un equipo que calentaba en el medio Pero a nivel internacional había perdido trascendencia Y nos tocó esa linda época Junto con grandes compañeros que aportamos Para que Boca se reposicionara Se posicionara a nivel internacional Y ya lo recuerden como uno de los mejores equipos De la historia de Boca Y cómo no te van a recordar Como uno de los equipos más importantes de la Boca Si, por ejemplo, en el 2000 Ustedes ganan el torneo de apertura Ganan la Libertadores Ganan la Intercontinental Ganaron todo por aquellos años 2001, vuelven a repetir Ganaban todo en aquellos años Oscar Era una máquina Era una máquina de resultados Se lo dije en su momento Si uno quiere ver jugar bonito Pues vea a River Si uno quiere ver ganar Había que ir a ver a Boca Eso era, claro Nosotros sabíamos cuándo acelerar Cuándo desacelerar Cuándo cerrar un partido Cuándo ir al infight Cuándo golpe a golpe Era un lindo equipo Muy maduro Bueno, hace no mucho Dijiste algo así como El Boca de Bianchi Fue campeón del mundo Y este River Todavía no Pero ¿Cómo lo equilibra? ¿Cómo lo equiparás? ¿Tienen comparación? ¿Se parecen en algo Aquel Boca de Bianchi Y este River de Gallardo? Yo cuando hablo Fue que la pregunta Me hicieron más Por Gallardo Que por el River Y yo te digo En este momento Tengo que admirar a Gallardo Por lo que Primero por lo que Fue como jugador Que no se quedó Solamente en lo jugador Sino que también Está trascendiendo A nivel entrenador Con un equipo Que viene De abajo Para arriba Uno Si bien Uno no No se alegra Entre comillas ¿No? De De las cosas Buenas De tu vecino Entre comillas Y hablando Porque pues Todo lo que le pasa En llegar a River Pues nos golpea A nosotros De boca Pero hay que Entender que Cuando un profesional Se para en un banquillo Y hace lo que Ha hecho Gallardo Hay que admirarlo Porque es su labor Bien Hay que separar Ordios y amores Y entender La labor como tal Como profesional Y lo que ha hecho Gallardo Me parece que Es de admirar Y colocarlo Entre los mejores técnicos De la Argentina Para nadie es un secreto Es un técnico Que le trae jugadores Que se le llevan jugadores Y así como Vienen y entran Los van colocando De nuevo En mejor posición Los venden Los negocian Y River sigue ahí Y sigue ahí Y eso es De admirar También Ustedes chicos Se están olvidando Perdón De la parte Hola Oscar ¿Cómo andás? Delfina Te habla de este lado Voy a decir una pavada Pero te vas a sonreír Ustedes se están olvidando De la parte De boca Que también era El arquero lindo Él era como El arquero fachero Que sigue siendo fachero Con todo el respeto Del mundo Tienes una familia hermosa Y un saludo a tu mujer Es un halago No lo vas a tomar a mal Y también te quiero felicitar Por tu hija Que está también En el ambiente del fútbol Tiene una voz Muy importante Y bueno También trabajó con vos ¿Cómo se siente eso? Bueno Primero Muchas gracias por fachero Me puse colorado Bueno Eso lo sabes Va a sonar como chicanes Pero no Y no contento Porque pues Vanessa tiene unos principios Defiende su Su posición Como mujer Como mujer Eso que se entienda Ella siempre ha hablado De la igualdad De la equidad de género Y eso lo defiende Y me alegra Que dentro de lo que Nosotros le pudimos Transmitir Enseñar Ella sigue fiel A sus A sus valores A sus valores Entreno con ella Me cuesta Me cuesta mucho Porque Le exijo Como si fuera El pato bondanciero Y se ríe conmigo Me dice Que yo no soy Ni el pato Ni el muñoz Ni el mismo Calero Ni el dragón Pero pues Entiende uno Que va Caminando Su camino Trabajando Y ojalá Que se cumpla De sus sueños Lamentablemente La liga femenina Hoy está En un Batching Importante Acá en Colombia Ni siquiera La masculina Ha podido arrancar Entonces hay Una incertidumbre Por parte De todas Estas chicas Que son Trabajadoras Oficiales Y viven De una profesión Entonces Ver todas Estas chicas Que están A la espera De si se puede Jugar o no Se puede Jugar Pero se entrenan En sus casas Me da tristeza Porque es otra Situación que a mí No me tocó Gracias a Dios Porque pues A mí me tocó El mundo normal Llamémoslo así Claro Esto sería Lo que Antes Y después De la pandemia Y también Mirando un poco Tu Instagram Veo que Lo estás investigando Pobre Oscar No, no Me gusta mucho Ver cuando Entrevistamos a alguien El Instagram Porque uno Selecciona Las fotos Y los momentos Que quiere Que la gente vea Y me gusta Yo no sabía Que sabías cocinar Estuviste en un concurso De cocina ¿Cómo te fue? Estuve En Máserche Sí Sí, sí Es muy conocido A nivel mundial Sí, sí Claro No, no Delicioso Delicioso De verdad que El ver cómo El cuerpo El cerebro Se adapta A las situaciones Es impresionante Yo Por mi paso En Argentina Sí Hago una carne Y digo que me queda Medio buena Porque me quedó Con buena Con una buena Temperatura Sanguecita No se me quemó Pero ya Cuando tienes que Preparar una cantidad De alimentos En un tiempo Justo Y una cantidad De limitantes Es un desafío Sí Es impresionante Pero yo me convertí En el que hacía todo Era más fácil De dejar un penal Que hacer una tonta ¿No, Oscar? Y total Pero yo creo que Lo que hacía A ver Uno tiene que saber Hasta dónde Le llega la capacidad Entonces A mí me decían Pele, pelo Entonces Cargue, cargue Yo cargaba Yo era El caballo De cáterga Al final Entregábamos los platos El problema Era cuando me tocaba Entregar el plato Solo Ahí sí me tocaba Sufrir Copialina ¿Fer? Oscar Terminó todo muy bien ¿No? En Boca Terminó todo muy dulce Pero también ¿Te acordás De la época salada Cuando Entrabas O cuando eran Los primeros pasos En Boca Y por ahí No te fue del todo bien Y se te empezó A cuestionar Y apareció Bianchi Bancando ¿No? Y claro Eso fue el segundo semestre En Boca El primer semestre Fue muy bueno La verdad El primer semestre Fue espectacular Eso me permitió Que Boca Decidiera Hacerse a mis derechos Deportivos Es la verdad Ese fue el primer semestre En 97 Cuando me trae el bandino Perdimos el título Por un punto De un River Que no aflojó Y no pudimos alcanzarlo Entonces Se vino el segundo semestre Y me costó Me costó mucho Cuando regresamos Del mundial de 98 Llega Bianchi Y Bianchi Es el que Da el espaldadazo De confianza Para que nos Consolidemos en Boca ¿Qué tenía Carlos Bianchi Cuando les hablaba? Yo creo que Y siempre lo he dicho Lo que tiene Carlos Es ese respeto Hacia el ser humano El día a día Creo que nunca Se queda Con nada de nadie Fue transparente Con nosotros En el momento Que llega Nos reúne Al Pato A Muñoz y a mí Y nos dice Mira yo Voy a arrancar Conozco Vamos a apoyarlo Y vamos a apoyarnos todos Y desde ahí La confianza Cuento esta anécdota Y es que Yo me lesioné Tuve un momento Que me lesioné El recto anterior De casi dos meses De baja Y que yo te dijera Faltó uno o dos días Porque no pudo Al departamento De recuperación Es mucho Y eso no pasa Normalmente Lo normal Es que tú te lesionas Y quedas en el rincón Del olvido Hasta que Ya por fin Estás listo Para volver a jugar Carlos Todos los días Iba Antes de empezar El entrenamiento Nos daba una vuelta A todos los que estábamos En el departamento médico Veía cómo estábamos Y se iba a hacer El entrenamiento Luego volvía Del entrenamiento Y nos preguntaba Cómo nos había ido En la terapia Y así durante los dos meses Yo me senté Una semana y media Que viajé a Colombia Para continuar Mi recuperación Pero mientras que yo estuve En Buenos Aires Todos los días Fue y nos dio vuelta A cada uno de los jugadores Que estábamos En el departamento médico Eso siempre se dijo Siempre se habló De Vianchi No solamente De la convicción Sino también Cómo mantenía Arriba A los que Por ejemplo Quedaban afuera Del once titular Mantenía Con mucho optimismo Y con mucha gana De entrar Al que era suplente Y eso Me parece que no lo hace Entonces esto que vos contás El cuerpo médico Está buenísimo también Para conocer otra faceta De Carlos Vianchi Oscar Mira hay otra En estos días Tuve la oportunidad De recrear El partido de cuartos De final contra River Sí Que es un especial Que se está haciendo Sí Y no me acordaba Cuando yo te pregunto ¿Se acuerdan De la nómina campeona De la Copa Libertadores Del 2000? Entonces todo el mundo Se acuerda Vas a Ferrarrena Fin, fin Y la llame de memoria Sí Pero cuando uno analiza O bueno Analiza no Cuando ya uno entra Del video Yo no me acordaba Que Moreno había sido Titular contra River Mira El chango No me acordaba Que Marchana Había sido titular Contra River Y que batalla Bueno el juego Responda Y muestra de ello Imagínate Están jugándote El paso a la semifinal De Copa Libertadores Conza River Tu eterno rival Y echas en mano De los chicos del club Porque eran Marchan Y Moreno Para rematar Con batalla Que es el que Remata El partido Entonces Todos tenemos Que estar a la altura Para poder responder Y no estar por debajo No está claro Con el ejemplo Me acuerdo del partido Del 2004 Cuando estabas Era el Pato Banda City Pero hizo patear Los penales A Pablo Álvarez Y a Levema Que eran dos pibitos Porque no lo conocía El arquero de River Que no lo conocía Por otra luz Correcto Entonces Imagínate Todo eso Lleva a que El jugador Tenga que estar Nosotros decimos En puntita de pies Nadie podía Poner el pie plano Porque perdía Y nos hacía perder Al resto Y sabía el compromiso Que tenía ¿Te gusta Andrada? Te gusta Ay Fue ese juez Sí, sí Me gusta Me gusta De pronto Yo le cuestiono algo Y es Yo soy un arquero De uno Un 85 de estatura Sí Andrada me lleva De 7 a 10 centímetros Salgo a cortar centros Hasta la mitad de la cancha Con esa estatura ¿Me entiendes? Es lo único Yo creo que Andrada Con la fractura De la mandíbula Quedó muy condicionado A cortar centros Siento yo Desde la distancia Claro A mí me gustaba Ir a cortar centros A todas partes del área Y lo que te digo Mido un 85 Con un 90 Y púntale Que tiene Andrada Yo Voy hasta Al arco rival Y le corto el centro Mirá que importante Que es el tema De la altura Yo siempre que veo A un arquero Tirarse Digo Y si se golpea Con el caño ese Y digo Con el palo Reparte su profesión No lo sé Lo sé Pero ustedes O sea Tienen como Más allá Están súper atentos A la jugada Pero Tienen como alguna No sé Técnica Como para que ciertas cosas No sucedan A veces A veces marcan La línea En la área chica Para saber Más o menos Dónde están los palos Claro Porque él habla De No Y además Saben tirarse Y cómo caer Saben tirarse Y cómo caer Porque si no Duraría muy poco La carrera de ellos ¿No? Mira Es un tema De profesión Por eso se llama Tú sabes Espacialmente Dónde estás parado En el terreno Hay elementos Que te permiten Estar siempre Ubicado De la mejor manera Una Es el punto penal Otro Es la mitad La mitad El arco Es la mitad De la cancha Entonces Siempre cuando tú Ves el arco rival Ya démoslo De esta manera Espacialmente Estás ubicado Y sabes Dónde estás parado Y ya en cuanto A tu espalda Uno sabe que Máximo Dos, tres pasos Estás adelantado Del arco Y tienes Ese rango Para poder retroceder Más Es estrellarte O salirte del arco Es un tema De manejo espacial Que el jugador Va asumiendo Y asimilando A lo largo de su vida Ok Y ahora que Después Colgaste los guantes Comenzaste a hacer Cosas en tele No solamente Participaciones Sino también Algo que tenga que ver Con tu profesión Hoy en día Con esta pandemia Que sucede Que sucedió En fin Depende de donde estés ¿Cómo es un día tuyo? A ver Yo molesto Porque yo digo Que madrugo A las ocho De la madrugada Que pesado Sí Madrugar a las ocho Es impresionante Y más en Colombia Porque aquí Los países Que somos Del trópico Madrugar es Levantarse a las cinco O seis de la mañana Para aprovechar La luz del día Claro De esta manera Ustedes son distintos Ustedes ocho de la mañana Es buena hora Para levantarse Total Sí Me levanto a las ocho Dependiendo del día Hago intermitente O sea Hoy por ejemplo Hoy estoy haciendo locha Y hoy desayuno Espero Hago ejercicio Luego me voy para la oficina Reviso las cosas Que tengo que revisar Y por la tarde Tenemos el programa De televisión Que es con ESPA Sí Y generamos el programa Para Para En directo Aquí en Colombia Pero Un día Desayuno temprano Y hago ejercicio Al otro día Hago ejercicio Y luego desayuno tarde Para hacer la intermitencia Pero Mira que buena Pero entrenas todos los días Entonces Oscar Sí Sí Todos los días entreno Qué voluntad ¿Y la tele ¿Te gusta? ¿Te gusta esto De laburar De periodista? Sí Pero yo siempre soy Claro Yo no soy periodista Yo soy Un panelista Invitado A contar Desde mi perspectiva Bien Lo que vive Eficiente jugador de fútbol Y lo que puede uno Pensar Desde la Desde afuera Perfecto Lo que está pasando En el terreno de juego Periodista Es el que investiga Que le hace un artículo Yo le digo chismosos Porque ustedes están pendientes De la primicia Que este dijo Que este no dijo Nosotros analizamos Lo que dijo Nosotros no vamos a Lo que puede decir O lo que no puede decir O lo que no ¿Qué dijo? Y sobre eso Nos basamos Para dar un concepto Le dijo Chumas Bueno Está bien Me gusta igual Es un poco nuestro laburo Bueno Con Fernando Hablamos muchas veces De la gran cantidad De ex futbolistas Que ahora Laburan de panelistas O comentaristas O lo que sea Fer Nosotros lo decimos Siempre planeta gol Sí Pero Oscar Siempre ha sido Un tipo muy Pero muy respetuoso Con nosotros Totalmente Caso distinto De algunos otros Muchachos Que cuando jugaban Al fútbol Creían que El periodismo Era el enemigo O maltrataban En general Oscar Y los colombianos En general Han sido futbolistas Hiper respetuosos Cuando llegaron A nuestro país Además Muy formales Muy atentos Con la prensa Y generosos También Así que Es otra clase De colegas Aunque yo estoy de acuerdo Con Oscar No son Estrictamente periodistas Sino más bien Opinan sobre fútbol Desde otro lugar Total Total A ver Yo siempre he pensado Que esto es un negocio Es que estamos hablando De un negocio Donde todos vivimos Y todos De alguna manera Tenemos que Hacernos pasito Y es El hincha Que es el que apoya Si hincha Esto olvídate No pasa nada Ustedes comunican Llevan la información Entonces Ese hincha Está informado Nosotros Los jugadores En su época Cuando era jugador Somos Ese producto Que el hincha Quiere consumir Y los directivos Son los dueños Del circo Vaya Ahorita que tuve La oportunidad De ser directivo Vaya Arme Un partido De fútbol Lo que tiene De cantidad De aristas Son impresionantes Solamente Armar un partido Ahora Ármate un torneo Es otro cuento Más grande Aquí no nos hemos podido Poner de acuerdo En el tema De los La bioseguridad Y Es una tranca Que no nos está Permitiendo arrancar El torneo Acá en Colombia Entonces Un detalle Tan simple Pero tan complejo Eso también Va de la mano Del directivo Que tiene que sentarse Con el laboratorio Con la empresa Que va A tomar Los examines Que sea responsable Que sea un buen valor Que no nos vaya a perjudicar En los valores En la credibilidad Una cantidad de elementos Que todos necesitamos De cada uno Para que esto sea Una carpa grande Y todos disfrutemos Oscar Nos están escribiendo Muchos amigos De Boca Porque están escuchando El programa Y se nota El amor que te tienen Hubo un partido Hubo algún partido Puntual Que dijiste Hoy me los compré Hoy la rompí Y siento que el hincha Boca A partir de ahora Me ama más El penal Atajado Gallardo Fue fundamental Claro Ese fue Fundamental Cancha de River Chicho se ríe Me dice Oscar Me debes el cariño De la gente De Boca Porque Chicho Chicho comete El penal Me hubieras hecho El penal No porque yo Sabía que le ibas a tapar Y la gente Que iba a creer Más Está bien Entonces Ese penal Fue fundamental Más que el partido El penal Atajarle el penal A Gallardo En el momento Que se le atajó Que era ya Para finalizar El primer tiempo Y mantener La distancia De River Boca En puntos En ese momento Fue fundamental Ya después Fue Amores con La hinchada de Boca Está muy bien ¿Y por qué crees Que los colombianos En aquellos momentos Por ejemplo Pensando en ustedes En Boca O hoy Pensando en los colombianos Que han llegado a River La rompen Y juegan también El fútbol argentino ¿Por qué crees Que se da eso? De estos chicos No sé Que soy sincero No sé Me imagino que se da Su profesionalismo Su capacidad Su talento Pero de la época nuestra Yo te puedo decir A ojos cerrados Y era Los tres sabíamos El compromiso Que teníamos Primero Nosotros Como cada uno Como profesional De supuesto Pero el compromiso Que teníamos Con Colombia Era impresionante Porque Ningún equipo Había apostado A tres colombianos Al mismo tiempo En un equipo grande Está bueno Y el concepto colombiano En esa época Llamémoslo De alguna manera No era El colombiano Profesional Sino el colombiano Que le gustaba La fiesta Que le gustaba La noche Que le gustaba El desorden Entonces Apostarle a tres colombianos A la vez Era muy complicado Más allá De las personalidades De nosotros Chicho Chicho es una persona Que nunca fue Estuvo involucrada En un escándalo Así De la noche Jorge menos Jorge se acuesta A las seis y media De la noche De la tarde Sí Yo lo molesto Que Jorge es de Armenia Es una ciudad De las cinco y media Entonces yo digo Allá no hay luz Lo molesto Entonces él se acuesta A dormir a las seis y media A las siete de la noche Yo era un poco más De dormirme a la una De la mañana Yo sí Me ponía a ver televisión Salía a restaurantes A mí me gusta De gustar un buen restaurante Claro Pero La responsabilidad Que teníamos Nos llevaba a que El compromiso En la cancha Fue mayor Y yo creo que Ese fue el éxito De nosotros O sea que vos sentías O ustedes sentían Que estaban De alguna manera Representando a Colombia No sentíamos Sabíamos Es que Una cosa es Ahora Otra cosa es En el 97 Cuando llegamos nosotros En el 97-98 Es que te digo Apostarle a tres colombianos En un mismo equipo Estamos hablando De que Estás llevando El 30% A un A una A una ruleta rusa Que no sabías Cómo te iba a salir Oscar Juguemos Algo así Breve Cortito Viene un extraterrestre ¿No? Baje y te dice Oscar ¿Qué es el fútbol? Porque él no sabe ¿No? Por supuesto No existe el fútbol ¿Y vos qué le decís? Uf Es difícil Pues hablo en palabras Pero Porque A mí me tocó vivirlo Yo lo disfruté Es una pasión Es todo Hay algo tan elemental Como es pegarle una patada A un balón Pero que despierta Tantas pasiones Es difícil de describir Es difícil Es como el amor Sí, la pasión Es verdad ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo describes? Y el fútbol es una pasión Un amor De una manera distinta Por un concepto Tan sencillo Como pegarle una patada A un balón No lo entiendes Bien, bien ¿Y qué es lo más loco Que te sucedió? No sé Dentro y fuera de la cancha Vino un hincha Y te mostró Un tatuaje No sé Algo raro Que te acuerdes Mira Cuando tuvimos El torneo de verano Que a mí me fue muy bien El torneo de verano Yo regreso De Mar del Plata A Buenos Aires Que tenía que pagar Los servicios públicos Nos dio libre El bambino Sí Yo vivía por Yo vivía en vuelta De obligado Al 23-30 Belgrano Belgrano Y estaban haciendo La nueva parada Del subte Por ahí cerquita Cuando yo iba caminando Y llega un tipo Me ve Y luego se pierde En el subsuelo Yo no sabía Qué estaba pasando Cuando desde abajo Me gritó Ídolo Ídolo Yo no entendía Cuando veo Sale un tipo Un obrero Embarrado Hasta el apellido Me da un beso Y un abrazo Porque le damos A River Y yo decía Los histos de Boca Salen hasta debajo De la tierra Qué bueno Es verdad Y pasa Pasa Fer Está bueno Meterse un poco Con la historia Del hincha de Boca Que Te sorprendió Lo pasional Que es el hincha de Boca En Colombia Se vive el fútbol También De manera muy pasional Pero no sé Si tanto Al extremo Que en la Argentina No Pero estamos Migrando Hacia esa Hacia esa pasión El hincha Colombiano Antes Aquí Se sentaba Y era muy Al español Claro Se sentaba Se iba para la casa Contento Porque ganó O triste Porque perdió Lo que pasa Es que ya Nos estamos yendo A los otros extremos Donde ya se vuelve Tan pasional Y inceral Que no podemos Convivir Con el vecino Que es del Equipo rival Y hasta allá No se puede llegar Las pasiones Me parece que son buenas Pero cuando Se exceden Son muy complicadas Y atentas Contra la sociedad Sí, está claro En la parte Que tenemos nosotros También Fer Acá Esta línea Es tan delgada Que a veces cruzamos Mucho en la Argentina No, yo no diría Que es delgada Yo diría Que la línea Está ahí Es realmente Porque Una cosa Es que tú Te alegres Y otra cosa Es que tú Vainas Por un resultado Positivo O negativo O atentar Contra El otro Porque es Hinchas De otro equipo Eso está claro Yo soy blanco Yo soy negro Vaya Y respeto Y si soy hincha De arriba O si soy hincha De boca Y tiene que haber La misma igualdad De respeto Oscar Para ir agradeciendo Y para ir cerrando La nota Se me ocurre Preguntarte lo siguiente Vamos a imaginar Que después De este testimonio Te escucha El patrón Mermúdez Y te llama Y te dice Oscar Berín Dame una mano Metete en la política Interna de boca ¿Te gustaría O crees que está Alejado de eso? No A ver Los que estuvimos en boca Siempre vamos a estar Agradecidos Y siempre lo he dicho En las entrevistas Que me han hecho El problema es que No hay cama Para tanta gente Los que Ahora están Y les deseo Las mejores decisiones Pero si el día de mañana Me dicen Chejos Que a venir Y dame una mano Pues voy con la mejor intención De dar Mi mejor concepto Y que las decisiones Sean las correctas Pero como seres humanos Nos podemos equivocar En posturas O en decisiones Pero desde Desde todo punto Que sea Con la mayor convicción No Por darle gusto A nadie Sino que Por lo que Sea lo mejor Para la institución En este caso Quedó clarito La última en mi parte La última en mi parte Oscar ¿Te quedó Como cuenta pendiente Haber atajado En un En un grande Grande de Europa? Mackie Siempre me dijo Que quería verme Atajar en un equipo Grande Y yo Tuve la oportunidad De llevarle una opción Que era el Tottenham Él me decía Que él me quería Ver tapar En Manchester United En el Arsenal Claro Y en su momento Él le bajó el dedo A la negociación No me pude ir al Tottenham Ahí fue cuando llegó Perulla Me fui para Perulla Pero tuve La chance De irme al Arsenal Solamente que Los turcos Tenían la primera opción Y E hicieron Uso de la opción No es nada Reprochable Solamente que Los turcos Tenían ese Esa posibilidad Porque se la habían ganado Porque me apostaron A mí para llevarme A jugar Ese primer torneo Y listo No se pudo Los turcos Le pararon a Boca Boca recibió el cheque Y hasta ahí llegó La aventura del Arsenal Nada más Bien Oscar Te queremos agradecer Por la buena onda Y por el respeto de siempre Y bueno Nada Si nos quedamos Sin laburo También tenemos que saber Que un poco es por Oscar Porque ellos están Están copando Los canales de televisión Viejo Claro Yo creo que Nos estamos Descomplementando La palabra Es complementarse Yo diría No te puedes pelear Me encanta No Él es muy respetuoso Siempre fue muy Muy educado Muy respetuoso De nuestro laburo Y eso Te lo marcaba hace un rato Fernando Y es real Oscar Viste que hay gente Que es respetuosa del otro Y vos siempre fuiste Como muy respetuoso También De nuestro trabajo Que a veces también Molesta y fastidia Y es lógico Si Es una característica De muchos jugadores Colombianos De muchos futbolistas De casi todos los futbolistas Colombianos Es verdad Si Si Pero es lo que te digo Tu me preguntas ¿Qué es atajar en el arco de boca? Yo te digo ¿Qué es atajar en el arco de boca? Cuando yo Tú me dices ¿Y cómo armamos aquí Todo un programa Para que la gente se divierta? Para que la gente esté informada? Eso me lo tienes que enseñar tú a mí Claro Entonces Yo te ayudo Para que con mis conceptos La gente se enganche Y esté Digamos Contenta Con el producto Que está recibiendo Y entre los dos Podemos hacer algo muy bonito Pero si tú me mandas A hacer un programa Te digo que A los dos minutos Me apagan el radio Será claro Entonces La última y en parte Es preguntarte ¿Qué fue atajar Y defender el arco de boca? Mira Atajar Y defender el arco de boca Era Una cosa espectacular El primer día que salí Que fue contra Independiente Ver cómo cayó La La bandera del Pizero Cómo estalló el estadio Era Era un sueño Era un sueño Y luego Entender el arco De la doce Cómo tenía que pegarle A la pelota Para que no se me saliera Por el lado De los De los palcos Cómo aprovechaba La cancha Por el lado De la platea Cosas así Que solo Solo lo puede vivir Quien estuvo adentro Y ustedes no Entonces Entre todos Les podemos dar Un muy buen producto A la gente Para que entienda Gracias Oscar Por la buena onda Bueno hombre Gracias Pasó entonces Oscar Cordo Así el gran Colombiano Que aman tanto Los hinchabocas También Pasó por Planeta Escuchamos un poco